Una de las cosas que he aprendido en Japón es que por muchas horas que planifiques un viaje, no todo sale siempre como esperabas. Saber adaptarte y estar abierto a nuevas posibilidades es esencial. Y personalmente, creo que esta es una de las mejores cosas que tiene el hecho de viajar, el que cada día es totalmente diferente al anterior y nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Bueno, a no ser que lo que te encuentres sea un mono con instintos asesinos y puedas acabar en el hospital. Pero bueno, vamos por orden. Bienvenidos otra vez a Kioto. Después de nuestro maravilloso día por Miyajima, sobre las 12 del mediodía pusimos rumbo a Kioto nuevamente para pasar un par de días antes de regresar a Tokio. Si no habéis visto la primera parte de mi paso por Kioto, os dejo aquí arriba una tarjetita con el vídeo porque de verdad, está muy guay y os recomiendo que lo veáis antes de seguir con este. Nuestra intención al llegar a Kioto era hacer la ruta de senderismo que une los pueblos de Kibune y Kurama. Después de comernos un buen arroz con curry, que por cierto es una de mis comidas favoritas en Japón, allá que fuimos. Y aquí tuvimos nuestro primer problema. Resulta que a partir de las 5 de la tarde ya no puedes hacer la ruta para evitar que se te haga de noche en mitad de las montañas y nosotros llegamos a las 5 y cuarto. Sí, por 15 minutos. Muy bien, Pato-chan. Por lo menos no desaprovechamos del todo el viaje hasta Kibune y fuimos a su santuario para comprar un papelito de estos de la fortuna, también conocido como Omikuyi. Y lo mojas ahí y te revela tu fortuna. Bueno, pues adivinad qué fortuna iba a tener yo. A mí me ponía que no viajara, que iba a tener un accidente todo esto a 5 días de coger un avión de vuelta a España y ya podéis imaginaros la de rituales que estuve haciendo allí para tratar de recuperar mi fortuna. Después de esto nos fuimos al hotel a dormir, que por cierto, el hotel en el que nos quedamos estos días en Kioto es un love hotel, a donde van los japoneses a hablar de sus cosillas para que me entendáis. Así que si queréis un vídeo aparte en el que os cuente cómo es la experiencia en un hotel de este tipo, si merece la pena para turistas, etc., ponédmelo por los comentarios porque haré un vídeo al respecto si lo queréis. Al día siguiente por la mañana nos fuimos a ver uno de los santuarios más importantes y famosos de Japón, el Fushiminari. Seguro que casi todos lo conocéis de verlo en fotos o en televisión, algún vídeo de YouTube, etc. Y es que este santuario ubicado al sur de Kioto es conocido por sus más de 10.000 tories. O sea, imaginaos caminar a lo largo de 4 kilómetros de tories rojos, la verdad es que es totalmente impresionante, pero bueno, lo malo es que la cantidad de personas que hay siempre es una locura. Por algo es el santuario más que has visitado de Japón y vayas cuando vayas siempre te encontrarás a gente. Pero bueno, hay que pensar que esto de que haya mucha gente también es parte de Japón. Es un país con muchísimas personas y yo disfruté igualmente de este santuario. Y sobre todo de su ambiente y de sus alrededores. Todo lleno de comercios tradicionales, puestos ambulantes, etc. De hecho, fue uno de los días que más barato y mejor comimos de todo el viaje. Justo después de comer, cogimos el metro para dirigirnos a otro de los lugares al que más ganas tenía de ir desde el principio, desde que estuvimos organizando el viaje. Arashiyama. Arashiyama es un pueblo que está al oeste de Kyoto y también es uno de los principales centros de atracción por su famoso bosque de bambú. Seguro que muchos de vosotros también lo habréis visto por ahí. En este bosque en concreto también hay mucha gente y eso estropea la experiencia, pero aún así recomiendo ir porque al margen del bosque todo el pueblo en sí es precioso. Nosotros lo que hicimos fue anotar unos cuantos lugares de interés del pueblo e ir paseando por ahí sin prisa y sin tener una ruta exacta para hacer íbamos improvisando y disfrutando del ambiente, básicamente. Y creo que la verdad es que fue lo mejor que pudimos hacer, lo disfruté muchísimo. De hecho, también subimos a un taxi que era algo que llevaba en mente hacer por lo menos una vez y aunque son bastante caros, nos vino muy bien para ese momento en concreto y fue una experiencia también muy curiosa y que recuerdo con mucho cariño. Aquí en Arashiyama también decidimos ir al parque de los macacos de Iwatayama. Estaba a punto de empezar a llover y había que subir a la cima de una montaña bastante alta, pero allá que fuimos. Después de unos 40 minutos subiendo llegamos y mientras mi novia estaba por ahí dándoles de comer a unos monos, yo me puse a grabar cosas. Ahí fue cuando mi cerebro, también de mono por cierto, pensó que podía ser divertido andar detrás de uno de estos macacos mientras lo grababa. Y esto fue lo que pasó. Esto es lo que pasa cuando un pato va detrás de un mono. ¿Os imagináis que me ataca? Vale, vale, vale. No le gustan los patos a este mono Sí, fue uno de los pocos momentos en los que de verdad temí por mi vida Si es que ponían carteles de cuidado con los monos por todos lados Que no nos acercáramos ¿Os imagináis que me ataca? Estaba a punto de ser el típico guiri que hace balcón en Ibiza pero en versión otaku En fin, fuera bromas, al final mereció totalmente la pena subir ahí arriba Hay unas vistas impresionantes y te lo pasas muy bien viendo a los monos de verdad Cuidado con ellos, por favor, son asesinos Por último, este día fuimos a coger el tren turístico de Sagano También conocido como tren romántico de Sagano Es una línea ferroviaria que une Arashiyama y Kameoka en unos 25 minutos Va a través de las montañas y paralelo al río Zubawan Y lo verdaderamente importante ahí es disfrutar de las vistas, del ambiente Es una buena opción para pasear entre las montañas sin cansarse y poder disfrutar del verdadero mundo rural japonés De hecho, también se puede hacer este mismo trayecto en barca por el río Y seguro que es todavía más espectacular Y ya por último, al día siguiente por la mañana, tuvimos que tomar una decisión Ir a Nagoya, que era lo que teníamos planeado hacer en el itinerario O volver a Kibune a hacer la ruta esta de senderismo que no pudimos hacer el primer día porque llegamos tarde Al final, decidimos hacer esta ruta, lo que terminaría siendo un error Esa ruta, personalmente, yo tenía muchas ganas de hacerla porque en todos los blogs, etc. decían que era una de las mejores y más bonitas experiencias para hacer en Kioto Además, a finales de 2018 hubo un tifón que destrozó gran parte de la ruta por lo que decidieron cerrarla al público Estuve muchos meses mirando información cada día sobre si había abierto nuevamente la ruta Y poco antes de ir nosotros la volvieron a abrir De ahí que tuviera aún más ganas de hacerla El problema es que cuando fuimos estaba todo todavía muy deteriorado por culpa de ese tifón Por lo que no me pareció demasiado bonito Aún así, tuvo sus cosas guays A lo largo de la ruta tienes que seguir un mapa y tomar diferentes caminos mientras vas descubriendo muchos templos, etc. También es una buena opción para hacer ejercicio ya que hay largas pendientes, muy empinadas y muchos escalones, de verdad Si pensáis que es cómoda o que no va a costar, estáis equivocados Si os lo pone por ahí en algún blog que lo leí, es mentira, cuesta bastante Y mientras estábamos en mitad de la montaña comenzamos a oír el sonido de una sirena Eso también fue curioso Nosotros sabíamos que en Japón tienen sirenas por todos los pueblos y para muchas cosas Que avisan sobre un posible terremoto, un tsunami, un misil Y recordad también que en aquel momento era cuando Corea del Norte mandaba misiles al mar por encima de Japón Entonces era bastante normal que sonara la sirena Y al final no ocurrió nada y cuando volvíamos en el metro para Kioto de camino a casa Pues descubrimos que se había tratado de un incendio Así que nada, queda ahí una anécdota curiosa La verdad es que lo primero que pensamos es que podía ser un terremoto Y yo me veía con un terremoto debajo de esos árboles que medían a lo mejor 20 metros de alto De verdad, eran altísimos Y no me quería ver en un terremoto ahí, la verdad es que no Y bueno, hasta aquí mis últimos momentos en Kioto La verdad, entiendo perfectamente por qué Kioto era la capital antes que Tokio Y sin duda alguna es mi lugar favorito del viaje después y con permiso de Miyajima Que es ya otra cosa Dejé muchas cosas sin ver en Kioto y volveré sin duda alguna en mi próximo viaje a Japón Así que nada, deciros como siempre que si tenéis cualquier duda sobre Japón Estáis pensando en viajar allá, etc. Tengo un canal de Discord en el que hablamos sobre todas estas cosas y más Os lo dejo como siempre en la descripción Y ah, importante, muy importante Estamos a nada, pero a nada de nada De llegar a los 500 suscriptores Ya sabéis que cuando lleguemos subiré un vídeo especial sobre la historia que nunca os conté de mi viaje a Japón Y de verdad, creedme Os va a gustar Os va a gustar, de verdad Así que suscribíos si no lo estáis para llegar pronto Y aseguraros de que os enteráis cuando lo publique Y nada más gente El próximo vídeo que suba sobre el viaje a Japón será de mis últimos días en Tokio Antes de coger el avión y volver a España Espero que os haya gustado este vídeo De verdad, dejad un buen me gusta si es así Para que más gente lo vea y ayudar al canal a crecer Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo This is Tokyo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina